Están bañando, vamos a ver que yo creo que en este punto va a ser pida A ver, a ver, a ver Uy, Bob, podemos ver a los muchachos preparándose ahí Vamos a bañar Los jugadores se preparan, Ozu anda la mascarilla, probablemente está enfermo No queriendo contagiar a la comunidad Este es el mero Ozu, papá El segundo o mejor link de San Pedro Sula Un jugador que persiste en esta intención de llegar a ser top Que también en el amateur ya tienes uno o dos top ochos Un jugador bastante, bastante bueno que ha estado mejorando de poco en poco Y tenemos a Yuka, el antiguo top uno De San Pedro y de todo el país Este muchacho fue top uno del país durante tres o cuatro años de Ultimate Me vale lo que los que digan que fue Reiner Yo siento que los dos se repartieron ese puesto de top uno en distintos momentos Los dos lo tuvieron Pero ahorita vamos a tener un PS2 Ozu contra Yuka Sabemos de que Yuka tiene bastante experiencia en este macho jugando increíblemente Siempre con Chromatic y que tiene un récord súper positivo con Chromatic Pero con su nuestro Matic, papá, 56% rápido Pero a Yuka, ahí yo también te lo devuelvo, papá Yo te puedo hacer el daño Vamos a ver cómo contrarresta Ozu Buen rol, buen rol se tapaba y está bastante Con esto, empieza a escuquear Buen downer, en fin, mate, para castigar a ese nerd No es fácil, buen grab de Ozu Y quería, creo que el pere Uy, una vez... Ozu jugando excelentemente Cuidado, ganas de cuatro Cuidado el rango, papá Lo agarro, se lo ponen a dormir Ah, es de Ozu Es muy bien, vamos a ver si lo sacara en Inquita Excelente, volvió bien Sí, o feel le pegó, vamos a ver otra en Inquita que va a ser Ozu Vi se le acafea otra vez Pero el base de Long Smash Long Smash sin cargante Cae mucho más rápido Por ende, en un mini base Para que pueda traer a Snake 15% SC4 No clona conectar con Enner pero aún así, 24, buen daño. Posuko todavía tratando de escuquear, el de Sours con Conecta. Se desespera con eso de inmediato. Cuidado, buen grab de Yuta, no machea y por ende le pega más daño. Tiene que machear a Hawk Ratt, no tiene que dejar que Snake se salga con la suya en esa situación. Buena, buena bomba. Quiere hacer una Sonic Pedagro, pero no es suficiente. Otra bomba. Mucho cuidado, ese 3-4 una vez más lo agarra. Cuidado. Buena seguido, el de Erdoch, lo castigado a José. Quiere hacer Erdoch. Y allá, blanquearon ahí un chiquito, pero buen net, lo van a capillarte y esta vez no. El Spolich sirve con el primer golpe, pero no para el segundo. ¿Qué tienes que decir? Estoy impactado. Comenzó bien y pues, solo voltear a mi celular, gente, y... Uy, cuidado, uy. No hay chiquito, no hay chiquito. Pero Yuka no sabe, juega más pacientes, sabe que no tiene chiquito por los momentos. nos conectó, nos conectó, qué pedo. Bueno, y vamos a ver si Yuka busca el Virgo, porque está cuidando bastante la stock, de hecho. Uy, quiso hacer una heart, de la heart reach, con Ed Cajimetrae, un bostezo. No, 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 no. No sé cuál es. Uy, me tiene sueño, le dio sueño en la match. Buen optim. En medio del otro jab, no le importa. Bueno, Osu reseteando la red de ledge, pero ahora sí trae un poco de daño. ¿Podemos ver que Osu no se rinde? No, no se rinde. Este jugador es la definición de resistencia, pero... Persistencia es la que tiene Yukan, cree que tiene el Tastor inmediatamente, pero lo va a agarrar ahí. Le costó bastante a Yukan. Perdón, ¿qué pasó? Le metré en mis hijos. Sí, que me quita, me quita ahora. Bueno, ya. Nos ayuda inmediatamente eligiendo Ruth Van. Osu tiene que encontrar una solución acá, esperemos que no cambie. Pero vamos a ver, Osu es un jugador que usa tres distintos personajes. Vamos a ver qué pasa acá. Podemos ver que hay una reunión de... ¿Y? Tenemos una reunión de Boomer, miren. Una reunión de Boomer entre Star, Mala, que buena, que buena mochila la de Boomer, mira a ver. Boomer con una mochila de Stamble. Es que cae, Rita. Excelente mochila. Yo no voy a incluir a Soto en ese grupo de Boomer, porque eso no me lleva como un año. Es cierto, cierto. Por ahí los otros tres. Sí, Soto está joven. A diferencia de los demás. El viejo Sab, el viejo Lara, el viejo Boomer. Yus está haciendo T.O. en medio de su set, dándole también chance al Osu de poner a pensar. Osu con el turnado de jugador de Smash gringo, ahorita. O sea, como Boy, por ejemplo, cuando tiene el pelo parado. Está en Fadeín. Bueno. Está en Fadeín, digo. Sí, literalmente. Vegeta. Vegeta. Ahora vemos que están pensando todavía, no se se toman su tiempo. Bueno. Pues al parecer Osu se vio ahí que escogió Town and City. Halo. No, no. Si fueron a Halo, no solo. Bueno. Si fueron a Halo. Como ver si esta edición es... Es mucho mejor que... Ay. Me está ardiendo, no voy cesando. Yo igual. Es que yo sí tengo sueño. Un tipo de algo. Un tipo de algo. Clomatic eliminando a un hijo y todo que te luce. Está avanzando en esta bracket. Y... Macaco también. Macaco está en proceso. Está avanzando. Bueno, tenemos que cambiar ahorita. Nos vamos a trabajar a Halo Bastion. Hemos visto bastante este stage. Probablemente la señora que hemos visto más. Que ustedes siguen tú. Este es el caso de Kikehusu. No cambia el personaje. Sí. Respecto a esa decisión. Tienes que jugar con todos los mejores personajes. Es fácil. Ey. Yuka se frotó el mismo dos veces. Adiós. Me voy a poner con tu mismo daño. Yuka. Si el otro juego está en el juego. Yuka. 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 Vamos a agarrar suficientemente el delicto, definitivamente aquí vamos a superar la vida porque es muy rapido Buenas T4, ya está el Conecto, no hay salto Uy loco, que horrible iba a estar eso Yuka cookeando exageradamente ahorita Está Overcooking Está Overcooking aquí, mira, le trae como el juego de Switch, shoutout a Overcook Que buen juego, que buen juego Que explotaron los dos Los ataques de John Paul, haciendo de lado de neutral Boomerang, Bomba Esos son los Big Brain Uy, que buena Que bien se vio eso, la verdad Yuka cookeando por dos tierras Y da más cooking por todos lados Está explotando el oro en el tiempo toda la gesta Man, me dio sin palabras esa jugada Otro castigo Uy Otro castigo Uy Otro castigo No puedo yo con esto Pero esto tiene que ser suficiente Buena recuperación Pero bueno Yuka Un Virgo 2-0 Quedamos 2-0 Y esto Esto fue una paliza mayor Pero esperamos ver a Josu en Users Los esperamos que logre avanzar No duele la nariz Un Habit Gracias.